¿Cómo fue cuando decidiste estudiar meteorología? ¿Fue una conversación con tu padre? Yo pensé que iba a estudiar... Desconocían un poco, por ejemplo... Lo que pasa es que yo quería estudiar música. Iba a estudiar en la Universidad de Valparaíso. Había que dar una prueba especial. Di la prueba, porque uno tenía que quedar en música independiente de cómo te escuerran el resultado. O sea, una prueba especial. Y de repente leo meteorología en un folleto, no me acuerdo en qué. Y dije, ¡ay, qué bonita la palabra! Y yo era buena para física, matemática, no era muy buena para las letras. Y le digo a mi papá, papá, mira qué bonito, meteorología. Mi papá me dice, yo tengo un amigo que es meteorólogo, vamos a verlo. Ya, vamos a verlo. Y resultó que era el papá de un compañero mío que yo no tenía ni idea de que era meteorólogo. Y él me habló de la meteorología y yo alucí, yo dije, ya, esto quiero hacer. Y me habló en esa época del cambio climático, de Patricio Lynch, se llama. Me habló de Ernesto Lynch. Y me habló de todo lo que pasaba, del servicio que había con esto, de la importancia de la meteorología, de lo transversal que era. Y yo dije, ya, voy a estudiar eso. Y entré, me fue bien y entré a estudiar meteorología. Te lo habías dado la palabra de música porque tienes todo en música entonces, pues medio desconocido parece. Sí, pero... ¿Estás medio escondido todavía? Sí, está medio escondido. Pero lo tengo pendiente. No, para estudiar música, pero sí, es que yo estudiaba piano. Entonces a mí me encantaba, siempre me ha gustado la música. ¿Sigues practicando? No, entonces lo tengo pendiente. ¿Hay que retomarlo? Sí, lo tengo que retomar. ¿Es algo que no se olvida como andar en bicicleta? Más o menos, sí, parecido. ¿Qué se gusta por la música siempre fue como desde la infancia instaurada como por...? Por mi familia, sí, la familia por parte de mi papá, hay varios músicos y los fines de semana era harto de juntarse la familia, de tocar, de cantar, reuniones familiares, sí, hartos primos, entonces lo pasamos súper bien y ahí se juntaban los papás y hacían como sus fiestas propias de cantar y todo y ahí por eso que también me gusta harto la música, todo tipo de música. Mi papá en la mañana se despertaba con zarzuelas, con óperas, con... iba harto a ver todas las obras que fueran musicales a las distintas partes que se daban en viña, así que bien ligada en lo que es la música. Ah, pensando en una propuesta ahí para el matinal, me imaginé a Michelle Adantolando el piano con el rebe cantando. ¿Lo dejo ahí? Algo habíamos pensado, pero tengo que practicar el piano, así que no me pongas en aprieto. Sí, pero hay que estudiar, viste que después las críticas son grandes. No, pero es bonito. Sí, es bonito, sí.